Música Cantaré Oh, oh, oh De blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Y volando, volando feliz Me encuentro más alto, más alto que el sol En el playa, en el mundo Salgo de paso de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh En el blue Distinto de blue Felice Estar en la azul Música Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso de lento, rápido Donde me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nel blue Dipinto de blue Felice De blue De blu De blu Felice, quitaré el azul Esto con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me hice ir a volar en el cielo infinito Volare, cantare, nel blu dipinto di blu Felice, quitaré el azul Nel blu dipinto di blu Felice, quitaré el azul Nel blu dipinto di blu Felice, quitaré el azul Nel blu dipinto di blu Felice, quitaré el azul Nel blu dipinto di blu